¿Te hace falta esto? Bueno amigos, ¿qué tal estáis? Continuamos aquí en Call of Duty Modern Warfare En el modo historia Donde lo dejamos El otro día, ayer exactamente Vale, protege a Farag Vale, lo habíamos dejado aquí Y aquí continuamos Creo que tengo que coger la escalera Yala Es que me da la sensación de que había subido por el otro lado Ya no lo sé ¿Qué estás diciendo? Un pañuelo, venga Madre mía Servirá Vale Los rusos están ahí fuera Si ven vuestras armas, dispararán Si eso ocurre El plan fracasará antes de haber empezado Alex, las armas nos delatan Guárdala para que no la vean los rusos Vale Sígueme Guardamos el armita y vamos allá ¿Qué está pasando? Bueno, están pegando a este Vale Eh, vamos por aquí Las fuerzas de barco ocupan la ciudad Hoy serán muy estrictas Porque vienen los oficiales Vale O sea, con los perricos y todo Buen, oye, oye ¿Me presentarás barco? Madre mía Lo dudo Se oculta mientras otros le hacen el trabajo sucio ¿Qué clase de trabajo sucio? Castigos Esta gente lleva un bloque Mujeres a los camiones ¿Cómo vas a trabajar? Aquí nos separamos Tendrás que obedecer para pasar desapercibido Vamos Dame un bloque Vale, vale Ahí voy con el bloque Madre mía No le puedo echar un bloque Joder Sí que pesa el bloque, tío Ay, voy a ir caminando Vale, hemos pasado Mira, una televisión Hostia A ver si puedo romper la tele No me ha dejado Bueno, vamos, vamos El cruzazo A la izquierda Por el callejón Ah, vale Ya la estoy yendo ¿Ves al soldado? Sí Acércate a él A la ocasión Llama a nosotros A la Encárgate ¡Dádate! ¡Dádate! Toma Hostia Ponte a salvo, hermana Qué bloquezazo, chaval Bumba Eres un hombre de recursos Hombre Vamos Que no vean el arma Confundada, venga Vamos Ostras, qué bueno Mis contactos están apostados ahí delante Iba con el bloque Una detonación mayorará que salgan más fuerzas rusas de la base Mierda Barco va encontrado mis contactos Puede que ya estén muertos Voy a necesitar un silenciador Busca un filtro de aceite Servirá de silenciador Filtro de aceite Buscan los coches civiles Yo vigilaré a los guardias No habrá orden Ni abraza Hasta que se haya eliminado para siempre Ostras He ido directo El tío Servirá Esto sí que me acabo yo de quedar flipado Dos para ti Los demás son míos Vale Vale Despejado No hagas ruido Espera No te acerques a la puerta Los tienes a tiro Sí 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 Cárgate a dos El otro para mí Ve a examinar el cuarto Ya puedo Despejado Por aquí Muy bueno Lamento lo de tus contactos Tenemos los explosivos Su sacrificio no será en balde Mira cómo tenía ahí escondidilla la mochililla Esconde el arma Volvemos al exterior Vamos Venga No, no No pasamos desapercibidos ni nada Con los pañuelos esos Si desafiáis al general Barco Vuestro castigo será ejemplar Mira para ahí Esos son sus contactos Por favor Está asustada Apártate Ya sé ¿Me entiendes por qué hacemos estas cosas? Los hemos colgado por no obedecer Míralos bien Qué movida, chaval Sigamos avanzando Podemos vivir en paz Míralos Esto es un crimen de guerra Me mola la mochila Un castigo Por el gas robado Son los terroristas Los que nos causan dolor ¿Qué podemos hacer? Cumplir con nuestra misión Y acabar para siempre Con la maldad de mar ¿Qué hay aquí? Una argila Una televisión No, qué bien lo pasan aquí Un bar A ver Un barco envía helicópteros Si los derribamos Las fuerzas de la base Acudirán es lo menos Tenemos que aprovechar Para Coloca los explosivos Sí Coloca los explosivos En los helicópteros Yo te cubro Vale, ¿y cómo va por aquí? Si algún guardia se interpone Elimínalo discretamente Vuelve aquí cuando termines Soy un general justo Y un hombre benevolente Joder, ¿y cómo subo hasta ahí? A ver, por aquí Aquí no hay ningún buen Ni ruado No Bueno, esto yo ya lo tenía, ¿no? Pero bueno Vale, vale Vale, vale Ostras, esta arma mola Tío Punto de control alcanzado Vale, vamos para arriba El helicóptero debía estar por aquí ¿No? Está arriba A nueve metros Vale ¿Y esto qué es? Para ser víctimas A comprar, mira Vale Estoy en el objetivo Ya sabes lo que toca Nunca jamás Nunca Me echará de este país Un grupo de ladrones Y terroristas Hostia, no sé cómo darla aquí Aniquilad Aniquilad A estos Interrestriistas Y asegurad El territorio Oh Pero Si pensé que Estaba muerto El tipo Ya Joder Estoy en el objetivo Ya sabes lo que toca Nunca jamás Nunca Me echará de este país Un grupo de ladrones Y terroristas Vale Ahí está Ahora sí Ahí va Ahí va Venga Colocado Carga, listo Esto sí que va a ser Una buena distracción Ahí está Vamos Al otro Puedo saltar por aquí Así Tengo más hombres De los que se pueda Imaginar A ver Vamos por aquí Detrás Había un tío Hace nada Aquí hay uno O quizá hay más Es que me dice Cuatro Terribo No sé Tengo que mirar A ver El que dice Que es cuatro Vamos a ver Vamos a ver Cómo es Opciones Sí En opciones El ratón Teclado de ratón Movimiento En ratón Vale Ratón No Aquí no es Espera General Sonido Mando Cuenta Movimiento Vale Este son Movimiento Interfaces Sonido Rachas Y bajas De vehículos Vale Yo creo que lo teníamos Por aquí No Aquí no está Pulsar Deslizar El ratón Aceleración Bueno Ya lo miraré No sé ahora Donde es Renudar Vale No sé ahora Donde mirarlo Están llevando a cabo Actos deleznables Contra nuestra gente Vale ¿Cómo voy hasta el otro O sea El cabulador Este está Aquí arriba Justo Ah Igual era aquí En la E También le puedo dar Un fogonazo A esto Vale Quizá Bueno Aquí hay un bloque Hoy Los ciudadanos De Urtikistán Viven mejor Gracias a mí Tengo que subir Ahí arriba ¿Verdad? 16 metros Juntos Podemos crear Industria A ver por donde voy Para que hay un bloque No sé por donde subir Por aquí No, por aquí Juntos Podemos mantener Un frente unido Contra Occidente Y deshacernos Y deshacernos De los traidores Madre mía Camaradas y leales Ciudadanos De Urtikistán Soy el general Roman Barco Vuestro superior Y comandante De estos territorios Te mato a todos A tomar por todo A pesar de mi Generosidad Y protección Hay grupos En Urtikistán Que se llegan A aprender Aficiones Que los mantendrán A salvo Yo mato a todos Y a tomar por saco Y prosperidad Me imagino Que es por aquí Había un perro Bien visto Vale Bien Yo te cubro Vamos Tienes reflejos felinos Digo Madre mía Chaval Es que no encontraba El sitio Para llegar Vale Muy fuerte Reagrúpate Mi posición Allá abajo Vale Vamos para abajo Había un perro Tío Aquí Creo Es que no lo veo Tío Lo escucho ¿Dónde está? Vale 23 metros Vamos arriba Vale Aquí Guardo el arma Y para adentro Guau Está guapo Me está molando Vamos Cargas Qué preciosidad Alex Bien hecho Ahora ven por aquí Espera Ponte a la izquierda No disparen Qué pronto llegó la ambulancia ¿No? Ha funcionado Las tropas de la base Vienen corriendo a defender Qué maravilla Ya nos pueden matar En cualquier momento Vale Sus camiones no están protegidos Vamos a destruirlos Debajo del camión Vienen más No te separes de mí Vale Qué peligro Alá Otra Un regalo de despedida Para cuando vuelvan Eres muy generosa Es una pena perdérselo Pero hay que Hay buenas vistas desde aquí La siguiente calle Nos llevará a los túneles De debajo de Tariq Tiene buen Buen culete Mierda Y le tiró la La mochila Que son bombas Hostia Hostia Como corre chaval Que gacela Vamos 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 Yo me quería meter aquí debajo No muevas la cabeza Ah vale Como si estuviera muerto Yo me quería meter debajo Del camión Quieto Pues no me han visto No sé por qué Porque me estaba moviendo Para todos lados Estos están vivos Hostia Ahí está Vamos Buen trabajo Buah Como se ve el arma Al túnel De prisa Puede que vengan más Mira Recuerdos de la base aérea El plan está funcionando Está muy guapo Tío El juego Se ve estupendo Además Alto Mierda La puerta de Tariq Está abierta ¿Dónde está Tariq? Muerto Él nunca abandonaría su puesto Vamos Me mola Cuando vamos así Corriendo Me mola un montón Vamos Vamos Para Despejado ¿Qué es esto? Volvamos Debo hablar con Jadir Hoy habéis perdido a gente buena Es el coste de la guerra Tomemos la base aérea Para que no hayan muerto en vano Vale Nos espera un combate muy duro Y a ellos Jadir tiene un plan Qué bueno tío Vale Misión cumplida Hemos reventado ahí Unos helicópteros Hemos reventado ahí Matado gente Ahora estás en mi casa Ale Se quedó ahí petado Se quedó petado Para tenerlos controlados Pero bueno Ha vuelto a arrancar Los amigos cerca Los enemigos aún más Te dije que teníamos recursos No hay granadas Así que improvisamos Es que en el modo vídeo Cuando estoy grabando Me pasa esto No está mal Es que en el modo vídeo Cuando estoy grabando Se me peta un poquillo Estoy grabando en 2K Probablemente sea por eso A ver ahora Como los rusos Solo entienden la violencia Respondo con violencia Joder mía tío Se peta Espera espera Se ha petado Joder Se ha petado eh Bueno vamos a ver A ver ahora si Ahora ya va No sé por qué Se ha petado Ahora va bien Vale Disculpad Vale 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 Bien vamos a ir Lo tengo Hostia chaval Mucho es esto Vuelo abajo La base está acercada Que bueno tío Ahí está la pista Choca contra los helicópteros Ahí vamos Cominamos Yo ya he elegido Vale Que bueno Bien hecho hermanos Vamos para abajo Vale pues como veis Nada cuando se pone el vídeo Se petó un poco Pero ahora va bien Recibido Un artillado chaval Atacaremos sus armerías Cogeremos las armas Y tomaremos el aeródromo Si Karim Luchamos por la libertad De Urzikistán Y por recuperar nuestro país Toda la gente que hay aquí Por Urzikistán Por Urzikistán Y disparad el cañón ¿A qué cañón tío? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Felicóptero! Vamos para adelante ¡En el aire! jajaja esta con los escudos ahi va despejar los edificios necesito recargar vale vale los aviones están listos cuidado hay una granada ahi vale voy a dar al avion venga no lo veo no se no se no se ha sonado ahi va el avion zete otra vez necesito cobertura ui madre ultimo avion por ahora nada mas y arriba asi joder una granada si me tengo que poner al cubierto vamos allá donde estan los aviones yo no los veo ah que soy yo el avion no no yo creo que no le he dado a nadie que malo vamos vamos y y a donde lo meto esto es que no veo a donde no veo a donde wow cuidado le he dado a mi compi vale 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 voy alex ahora llegarán mas aviones alex la armería es el edificio rojo es esta no primera armería despejada estupendo reagrupaos fuera pegadoras munición esta es la entrada a la pista todo esta a la entrada ostia unas cart voy a pillarla venga reagrupate en la puerta que bueno tio que pasada tio tenemos que pasar este es el unico acceso no lo desperdicies voy a embestirla 3-1 gotcha nos dirigimos a la pista donde esta ese apoyo aereo he encontrado joder mi grupo por aqui que bueno no se lo metimos ya le busco metimos los dos vamos uy no le he dado tio ahora si amigos jaja ahora si ahora si no esta con los aviaciones ostras uu joder joder tio le metia ahi el molotov con todos los que que guapos los barracones han estado jugando aqui al al ajedrez oh oh seguidme o el que hecho el que hecho el que hecho el que hecho cojo un molotov mira el que vamos a por su ultima armenia ¡Envíenos! Están atacando nuestro refugio ¡No puedo desplazar! Otro ¡Otro! ¡Chaval! ¡Está! ¡La cosa! ¿Dónde está la última feria? ¡En este acaso! ¡Al otro lado de la pista! ¡Si la tomamos! ¡La base será nuestra! ¡Uy! ¡Hay otro arriba! ¡Estoy viendo movimiento! ¡Lo siento! ¡Eso es un acaso! ¡Estoy en el acaso! ¡Uy! ¡Fuego! ¡Fuego de cobertura! ¡Aquí tenemos! ¡Alancar! ¡Toma la transfería! ¡Racha! ¡Vale! ¡Aquí tenemos! ¡Aquí tenemos! ¡Aquí tenemos! ¡Aquí tenemos! ¡Alancar! ¡Alancar! ¡Los tengo! ¡Alancar! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Como me han dado ahí! Vamos a recargar otra vez Son muchos, tío Como vuela las animaciones que hacen al matar No tienen cobertura De móvil Uy, he matrado a uno de los míos Todavía queda algún cabrón dentro Los oigo, Alex en la puerta, cubridlo Está cerrada, hay una trampilla en el tejado, ayúdame a subir Vamos Impulsar, arriba Ay, 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 ayúdame, venga Vale, soltando Aquí, Alex Uno, dos, tres Tío Hostia, qué animal ¿Qué animal ha hecho? Nos están acorronando ¡Me han enviado vehículos! ¡Veículos! ¡Oh, sustraga Pairo 3-1, Vyper 1-1 en camino Listo para recibir orden ¿cuál es su posición? Cantaatura Vyper, aquí 3-1 Me alegra oír Joder mía, chaval Un vehículo, tío Me estoy quedando loco, tío Os viene más, ¿eh? ¡Impacto! ¡Impacto! ¡Eliminado! ¡Eliminado en el inicio! ¡En el blanco! ¡En el blanco! ¡Eliminado en el inicio! ¡Eliminado! ¡El misilio apareció! ¡Reactivo con proyectiles de 30 milímetros! ¡Abriendo fuego! ¡Librado en el inicio! ¡Atacad a los soldados también! ¡Mirad ese como escapo! ¡Se retiran! ¡Podemos conseguir nuestro poder final a la sesión! ¡Vámonos! ¡Blancos destruidos! ¡La pista está despejada de enemigos! ¡Cambio! ¡Recibido, Viper 1-1! ¡Agradecemos la ayuda! ¡Menudo baile! ¡Menudo baile! ¡Tropos de defección propia, 3-1! ¡Atención! 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 ¡Menudo baile! ¡Y si que matas a rusos! ¡Solo a los malos! ¡Ha sido una gran victoria para Urzikistán! ¡Gracias, hermano! ¡Hacemos buen equipo! ¡Sí! ¡Ganamos tiempo! ¡Pero Barco va a contraatacar! ¡Y nosotros! ¡Aleks y las fuerzas de la comandante Karim han destruido la base de operaciones de Barco limitando temporalmente la capacidad aérea rusa! ¡Hay que actuar deprisa! ¡Sargento Garrick! ¡Con tu información hemos... Bueno, ya se ha petado otra vez! No sé por qué, solo pasa en los vídeos Se peta de repente No entiendo porque si es un vídeo ¿Por qué se puede petar? Pero bueno, en los vídeos se peta un poco pero luego va bien Se queda un poco petado el juego pero después va bien Claro, lo tengo a tope también con el Ray Tracing activado y... Bueno, aquí sigue siendo un vídeo Por lo tanto se peta también ¡Guau! ¡Cómo se ve! Tengo que mirar, a ver, para solucionar esto, amigos Lo siento, la verdad Quería que lo vierais en la mejor calidad posible Fijaros el suelo Los reflejos y las luces como son Bueno, yo creo que hasta aquí el gameplay de hoy es suficiente Lo vamos a dejar por aquí Se ve estupendamente y está genial, la verdad Y como digo, lo voy a dejar aquí y después continuamos con otro gameplay Así que, venga amigos Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Chao!